Son dos globos, tienen que, es como acarrearlos. Te sentas y tienes que ponerlo, el globo, te pones el globo en tu espalda. ¿Quién es el que nos va a acarrear? ¿Dónde? De aquí hasta allá. ¿Tienes la espalda? Digamos, vos sos el que los vas a acarrear. Sentas o pones el globo si tu espalda se separa y la vas a ir a dejar allá. Regresar con el globo sin traerlo. Vienes, 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 vienes. Vienes, 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 vienes. ¿Quién es uno por uno? ¿Quién va a ser el que nos va a acarrear acá? ¿Quién sentados? ¿Quién sentados? O sea, sentados. ¿Es solo uno o qué? Sila, sila. Pero no hemos empezado todavía. No hemos empezado. No se vale, no hemos empezado todavía. ¡Papárense! Se le ha tocado. Se pones los hijos juntos. Se explotó el globo. De plano llévenlo así nada más. No, no se vale. El que se explota, sus globos pierde. No, hay más globos ahí. No se vale. Los demás globos, vamos en 3, 2, 1. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, Quack! ¡Dale, Quack! ¡Dale, Quack! ¡Dale, Quack! ¡Arriba! Este es el ducze동. ¿U 제가 publicado? Julia! ¡Jule! ¡Con la cámara! Y a nosotros también nos tiene que llevar. tronaron los dos y nosotros no hemos tronado nada si perdieron perdimos pues uno a uno digamos para que no se queden para que no se queden uno a uno hagamos los otros y nos clavamos no ya no igual ya ganamos ese nada más quiere la revancha los dos no explicó bien esta vez la mochila es así entonces vamos a hacerla igual ya tenemos ahora pero como falta uno falta uno o sea a alguien y aquí falta uno porque no valió ahorita se va a depender quien gana quien llega primero es el granador vos no valió lo que hiciste no se cargó descalificó porque no valió lo que hiciste descargado cuando tenía que ser entonces hagamos una cosa nosotros solo por eso descalificado uno por tronar el logo ajá ahí está por eso lo que vamos a hacer ahorita para que no digan nadie un equipo vamos a hacer el desempate si es como falta uno de cada equipo faltan dos uno uno de cada equipo no somos dos ellas son dos ah sí faltan dos de cada equipo faltan dos de cada equipo entonces lo que vamos a hacer es hacer el desempate la idea ahorita es que nosotros caminemos pues aquí somos bien caminando con ella estoy caminando caminando a mi si me danó mi brazo yo empecé igual caminando íbamos con todo mi hoy ellos se fueron por aquí y vos lo hiciste con paciente comencemos otra vez comencemos otra vez caminando caminando ¿cómo se hizo? a ver ahora una demostración bueno vamos a dar una demostración no nos vamos a dar una vez ah ya vení 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 el lobo pa vení el lobo sentado sentado ¿tú aun falta? no, no me falta todavía por eso ando de cada equipo que hace falta falta No, ellas no, ellas no, por eso estoy explicando, dame la atención, si, digamos, como ellas son un tipo, va, 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 van ahí, de ejemplo, si, por ejemplo, lo que han dicho que lleva, cuando llegan allá, regresa y viene a traer, viene a traer a él, así va a ser, así va a ser, no, yo también tiene que regresar a traer a Juan, y el equipo que termine primero es el equipo gana dos para el empate. Cuente, dos, uno, tres. Parate, parate Marcos. Vamos, Alex, Alex, Alex. No, 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 quédense, don, ya vieron, ustedes tenían que llegar hasta allá y si no llegaron ahí nada más. No, pero los dos llegaron. No, es que tiene que ser allá de una vez. Ya, 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 ya. Vamos, 1-1. Sí, cabalos. No, 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 me agarraste uno, me agarraste uno. Ahí están. El equipo de ganadores es el equipo de las panteras. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, con entusiasmo! Ahí estábamos uno a uno. Nosotros ganamos en la palangana y nos ganamos en la palangana. ¿Puedo grabar si corremos? Le damos la mano y salen otro. Se arrastran como un perjacho. Pero ya lo llevamos, se están acercando ya. Sí, sí. Va detrás y vamos a acercar. ¿Estás bien eso? Pero aquí, aquí tiene que ser... Cache primero entonces eso. Venga, señor. ¿Dicen que entran y después se regresan o no? No, no. ¿Vengo yo aquí corriendo? Un mojado, ¿sabes? Lanzamos aquí corriendo, agarramos la mano del siguiente. Ah, hasta ahí, aquí. No tiene que topar aquí el... Aquí lo ha topado por ahí. ¿Está abajo? ¿Está abajo? No, 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 no. Venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Pero aquí, aquí no me estamos. Pero bien. Sí, estoy bien aquí. La dirección es tuyo. Ok, bien. Comenzamos en 3, 2, 1. Los ameles. Dejen un brazo, que es lo menos. Por partes no me trabajan. Por alegría. ¡Vamos! ¡Ganada! Damien le ganó Yo primero la mamá el primero vino porque estoy abajo, yo quería ir a agarrar yo quería ir a agarrar lo quería ¿Quién ganó? Nosotros ¿Quién vino hasta a cabez? Sí y ustedes estaban aquí adelante ¿Por qué? ¿Y Amon te fue atrás con... ¿por qué no les tomó la mano a los primeros que estaban aquí? ¿Me topó a mi la mano? Vamos a repetir el video No, vamos a repetir Nosotros ganamos Ahí se ve, repiten Yo me quedo con este Yo no aguanto Repetimos otra vez todos Bueno, ya se destruyo Si me lastimé Quédense detrás de esto Una piedra Por eso es que ustedes tenían que estar en fin Y ustedes estaban revueltos ahí Bueno, venga, te vengo Yo ya no puedo Por eso es lo que yo le gané Ay, eso es. No, pero es que tienes que ser pingana, no me traigo la laguna. No, no se vayan a pasar un poquito más. Pero eso sí, no se vayan a pasar un poquito más y se vayan a pasar. Cuando regresas de forma. ¿Este también es la de nosotras? Sí. Perdón. Ahí está. Ellos tienen menos tierra que nosotros. Ya fueron a ir a buscar. No, hombre, ya. Mira, igual ya están. Y ni nos desnaciamos. Mira, ya fueron a traer más. Yo, ¿por qué me agachis? Tienen menos tierras de ustedes. Sí, perdón. Y si se coloca el agua de aquí, ve. Háblame. No, es que ustedes no tenían que ser así. Ustedes tenían que ir directo como yo fui. Ahí tenían que ir ustedes. Pero hay que darnos una vuelta también. Al igual que nosotros. No, el de ustedes la manteca. Sí. ¿Por qué una vuelta? Igual hay que entrar así. Igual es que aquí ve. Por eso, ya está acá ve. Sí, por eso. Sí, por eso. Es que así tenían que ser en principio, pero ustedes fueron allá. Entonces ya no les hicimos nada. Pero no, no lo lleve allá. Aquí no está. No. Tiene que tener... Válo, ven, ya, ya, ya. Ve. Porque nada más nos vamos a andar peleando. Está bien así. Ve. Dale, pues. Y si pasamos la primera. No vamos a dar la vuelta. ¿Por qué lo empujamos? Y damos la vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muchachos, dejamos este video por acá. Los invitamos a que vean los siguientes videos. Y pues esperamos que se diviertan. Adiós. Adiós. Adiós.